En este vídeo vamos a seguir trabajando sobre el proyecto de la agenda y lo que haremos en concreto será crear nuevos diseños para mostrar las tarjetas de los contactos. En el último vídeo ya lo hicimos creando una plantilla en HTML, pero en este lo haremos de una forma distinta para que podáis decidir cuál de los métodos os gusta más. En este caso lo haremos a través de innerHTML añadiendo el código al div donde tenemos cada uno de los contactos y en total vamos a crear cinco diseños distintos. Cada uno de ellos lo aplicaremos utilizando una función u otra. Bien, vamos a ello. Como podéis ver tengo abierto el archivo main.html que es donde teníamos el código principal de nuestra aplicación y aquí en la parte inferior tenemos la plantilla que utilizamos en el último vídeo y esta plantilla tenía dos partes diferenciadas. En primer lugar teníamos el icono de carga y a continuación la tarjeta de contacto. Ahora de momento para no tener que escribir tanto código lo que haremos será copiarnos el contenido de esta plantilla. Vamos a hacer control c y vamos a ir al archivo tarjetas cuadradas que es donde estuvimos trabajando en el último vídeo. Entonces aquí teníamos una función principal que era crear tarjetas cuadradas que lo que hacía era llamar a la función del script de google obtener datos y a partir de esta función se obtenían cada uno de los datos de la hoja de cálculo de google sheets. Entonces si obteníamos correctamente esos datos llamábamos a la función crear tarjetas cuadradas correctamente que sería la siguiente que tenemos aquí y además esos datos los recibíamos en la variable datos. A continuación extraíamos los contactos de esos datos con esta función de aquí que lo que hacía era transformarlos en objetos de tipo contacto y devolverlos todos en un vector. Luego creábamos un div y con este for each lo que hacíamos era recorrer cada uno de los contactos de ese vector y añadirlos a través de la función crear contacto plantilla. Todo esto es lo que hicimos en el último vídeo y realmente la función que se encargaba de crear los contactos sea esta de aquí. Pues bien ahora vamos a cambiar este comportamiento para no utilizar una plantilla sino utilizar directamente el inner html para añadir ese código. Entonces vamos a colocarnos aquí en medio y vamos a crear una nueva función por ejemplo que se llame crear contacto html. Y al igual que esta función pues vamos a recibir el objeto de tipo contacto. Abriremos unas llaves y ahora simplemente lo que haremos será un return de la cadena que acabamos de copiar control v. Cerraremos ese return. Importante utilizar este tipo de comilla ya que nos permite escribir código html en varias líneas y finalmente el punto y coma. Entonces con ello ya tendríamos el código html del contacto. Ahora más tarde a través del objeto contacto pues cambiaremos cada uno de los campos. Pero bueno antes de eso vamos a subir arriba y vamos a simular esta parte pero utilizando esta función. Entonces esto lo vamos a comentar y de hecho sería muy parecido. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí abajo. La diferencia es que aquí no vamos a hacer un tarjetas.happenshield. Al tenerlo en código html podríamos hacerlo de la siguiente forma. Tarjetas inner html y como queremos ir añadiendo cada contacto al código html de este elemento que realmente es el div principal haremos un más igual para concatenar y a continuación ya podemos utilizar la función crear contacto html. Control c y control v. Y con este cambio estamos sustituyendo al código de happen shield ya que aquí realmente lo que estamos pasándoles una string. Esta función devuelve una cadena de texto. Esa cadena de texto está en formato html. Por lo tanto se añadirá ese código html al div donde están todas las tarjetas y deberá funcionar sin ningún problema. Ahora lo que nos faltaría sería modificar este div dependiendo del objeto contacto. Entonces lo primero que deberíamos cambiar es el id de este div. Entonces eso en el vídeo anterior lo hacíamos a través de esta instrucción. Lo que hacíamos era concatenar a la palabra la tarjeta la fila de ese contacto. Entonces esto lo podríamos hacer fácilmente en el id poniendo tarjeta y luego la fila de ese contacto. Y para añadirlo aquí dentro pues hacemos un dólar y entre llaves le vamos a indicar ese campo que lo tenemos en contacto punto fila. Entonces esta parte de aquí sustituye a esa instrucción de aquí abajo. Ahora haremos lo mismo para el nombre. El nombre realmente lo tenemos en el h3 y aquí algo importante es que ya no nos hace falta el id porque lo estamos cambiando directamente. Por lo tanto aquí simplemente poniendo aquí dentro del h3 el dólar con las llaves sería suficiente. Lo único que nos faltaría sería poner pues el nombre y el apellido allí dentro. Lo podríamos incluso copiar de aquí control c y control v. Entonces dentro del h3 tendremos el nombre, un espacio y los apellidos de ese contacto. Y lo siguiente sería la imagen. Al igual que antes ya nos hace falta el id y ahora aquí lo que deberíamos poner es src y la ruta de esa imagen que la tenemos guardada en el objeto contacto punto imagen tal y como tenemos aquí abajo. Entonces lo mismo pondremos dólar y entre llaves contacto punto imagen. Y luego ya nos faltaría la parte de los tres botones. Botón de info, botón editar y botón borrar que serían estas instrucciones de aquí. Entonces ahora estos on clicks los vamos a poner directamente en cada uno de los botones. Por ejemplo en el primer botón os haremos un on click y voilà. Y la función en este caso es abrir modal info contacto. Vamos a hacer control c y control v. Aquí el problema que tenemos es que contacto es un objeto y directamente no se puede hacer esto. No puedo poner un dólar y poner contacto. Ya que aquí realmente estoy pasando una cadena de texto. Por lo tanto este objeto lo deberé convertir a cadena. En este caso a texto json. Y para hacer esto tenemos la función stringify. Entonces a través de la clase json utilizaremos la función stringify. Y le pasaremos entre paréntesis el objeto que es contacto. Esta función convertirá en cadena de texto lo que es el objeto contacto y se lo pasaremos a la función abrir modal info contacto. Y lo mismo para las otras dos funciones. De hecho voy a copiar control c, control c, control v y control v. Aquí la diferencia es que en editar tendremos la función abrir modal modificar contacto. Control c, control v. El objeto continúa siendo el mismo y con el botón de borrar lo que haremos será poner la función borrar contacto. Y en este caso como únicamente nos pide la fila no hace falta toda esta función. Y lo que pondremos es contacto punto fila. Además al igual que antes tampoco me hacen falta ya los ids porque estoy haciendo directamente desde aquí. Entonces quitaremos el id de cada uno de esos botones. Y nada con esto ya lo tendríamos. Simplemente vamos a separar esta línea del return. Lo ajustaremos. Y para que se vea bien todo el código iremos a ver ajuste de palabra. Bueno y aquí realmente nos faltaría la parte del icono de carga. Que era esta que teníamos aquí bajo. Para que se muestre un icono de carga mientras está cargándose esa imagen. Y una vez haya terminado de cargar que desaparezca. Pero bueno esto de momento no lo vamos a poner y lo haremos en el siguiente vídeo. Ya que ahora aquí lo único que quiero es crear distintos tipos de plantillas para que se vea su funcionamiento. Pero al final no va a ser el método que voy a elegir. Por lo tanto para no tener que escribir ese mismo código otra vez lo vamos a dejar. Ya que en el siguiente vídeo lo que haré será utilizar plantillas y únicamente voy a tener esta función. Y lo que haremos en ese caso será pasarle como parámetro cuál es la plantilla que queremos utilizar. Entonces este código únicamente lo voy a tener una vez y me servirá para todas las plantillas. Pero bueno eso ya lo veremos con más detalle en el siguiente vídeo. Ahora de momento únicamente vamos a crearnos una función que me genere código html para mostrar la tarjeta de diferentes formas. Entonces de momento vamos a guardarlo todo. Haremos un push. Volveremos al navegador. Actualizaremos. Y vamos a comprobar que sigue funcionando correctamente. Como podéis comprobar me siguen apareciendo las tarjetas con el mismo formato. Sin embargo tenemos un problema y es que los botones ahora no funcionan. Al hacer clic con el botón derecho en inspeccionar. Podríamos comprobar de dónde viene este error. Si por ejemplo abrimos y pulsamos en el más. Aquí el problema si os fijáis es que el JSON me pone cada uno de los campos entre comillas dobles. Entonces al haber utilizado las comillas dobles en el onclick ahí tenemos un problema. Por lo tanto esas comillas del onclick deberían ponerse con comillas simple o incluso sería mejor todavía no poner el onclick sino añadir el evento. Que realmente es como se hace actualmente ya que el onclick se utilizaba hace mucho tiempo pero ahora se recomienda hacerlo todo a través del ADD event listener. Entonces esto sería uno de los motivos ya que nos puede dar problemas y en ocasiones pueden costar bastante de encontrar. Entonces para solucionarlo tendríamos dos opciones o poner la comilla simple o añadirlo como evento. De momento lo vamos a poner con comillas simples ya que la parte de los eventos la vamos a ver también más adelante. Entonces vamos a volver a Visual Studio Code y aquí en el onclick lo pondremos entre comillas simples para que no entre en conflicto con las comillas dobles que me devolverá esta string. Entonces pondremos comillas simples tanto aquí como aquí en la función abrir moda al modificar contacto lo mismo y aquí en borrar contacto daría igual ya que estamos devolviendo únicamente el número de la fila. Pero bueno lo vamos a cambiar también. Incluso lo más recomendable pues para el resto de campos también sería utilizar las comillas simples. Y una vez tengamos esto claro pues vamos a guardarlo de nuevo, haremos un nuevo push, volveremos al navegador, actualizaremos, mostraremos las tarjetas y ahora cuando nos coloquemos sobre cualquier contacto y hagamos clic en el más ya nos aparecerá ese modal con la información adicional de ese contacto. E incluso si quisiéramos modificar, lo mismo, el modal de modificar contacto funciona perfectamente. Entonces una vez hemos conseguido que funcione de forma correcta a través del innerHTML añadiendo código al div de tarjetas, pues vamos a crear funciones adicionales cambiando el estilo de esta tarjeta. Para ello vamos a volver a Visual Studio Code y por ejemplo vamos a crear una función exactamente igual, ctrl-c, ctrl-v y para diferenciarlas pues vamos a poner por ejemplo crear contacto HTML estilo 1 y crear contacto HTML estilo 2. Y de momento aquí lo único que vamos a hacer es añadir una clase adicional al div principal, por ejemplo para diferenciarlo bien aquí vamos a poner caja estilo 1 y en este caja estilo 2. Además podríamos cambiar todo lo que quisiéramos del código HTML, por ejemplo yo en este caso para que se diferencie voy a ponerle un margen más pequeño ya que en este segundo estilo lo que es la imagen no va a salir por fuera de la caja, sino que se va a quedar dentro. Entonces podría poner un margen un poquito más pequeño, voy a poner todos los márgenes a 2, aunque como digo podría cambiar cualquier cosa adicional del estilo. Pero bueno de momento simplemente voy a hacer ese cambio y además ahora en el archivo CSS crearemos la clase caja estilo 1 y la clase caja estilo 2. Entonces vamos a copiar, ctrl-c, iremos al CSS y aquí por ejemplo vamos a empezar con los estilos. Pondremos estilo 1, crearemos esa clase, caja estilo 1 y aquí dentro las propiedades de ese estilo. Y lo mismo para el estilo 2. Y ahora aquí lo que vamos a hacer para diferenciar un estilo del otro es que cuando se desplace la imagen hacia arriba se oculte sobre este div. Entonces para conseguir esto lo que haremos es seleccionar la caja contacto, que es donde estará la imagen de ese contacto. Entonces lo que haremos es que el overflow, es decir, la parte que sobresalga de esa imagen se oculte. Con ello lo que vamos a conseguir es que ese estilo 2 sea un poquito distinto al estilo 1 y además aquí sobre esta clase podríamos definir lo que quisiéramos. Por ejemplo aquí podría poner caja contacto e indicarle cualquier otra propiedad. Pero bueno de momento lo vamos a dejar en blanco y vamos a hacer esta primera prueba. Vamos a volver al archivo de las tarjetas. Y ahora aquí tenemos pues la función crear contacto HTML estilo 2, que tendrá un formato, y crear contacto HTML estilo 1. Y dependiendo de la que utilicemos aquí mostrará las tarjetas de una forma u otra. Por ejemplo vamos a dejarlo como estilo 1, lo guardaremos todo. Haremos un nuevo push y ahora cuando volvamos al navegador vamos a actualizar. Si mostramos los contactos los va a continuar mostrando de la forma que los mostrabas de ahora, es decir, sobresale la imagen cuando hacemos el hover. Pero si por ejemplo ahora cambio el nombre de la función y en vez de poner crear contacto HTML estilo 1, pongo crear contacto HTML estilo 2, ahora lo que hará será mostrarlo utilizando el otro estilo. Si actualizamos y mostramos de nuevo las tarjetas, ahora como podéis comprobar la tarjeta ya no sale por fuera, ya que está utilizando el otro estilo, que tenía el overflow a oculto y los botones continúan funcionando de forma correcta, tanto para mostrar como para editar. Entonces ahora lo que haremos será crear tres estilos adicionales. Volveremos a Visual Studio Code y aquí abajo pues vamos a crear las tres funciones. De hecho la vamos a copiar, control C y control V. La 3, la 4 y la 5. Vamos a ocultar el código de las funciones. Entonces aquí cambiaremos estilo 2 por estilo 3, 4 y 5. Y cuando queramos mostrar las tarjetas pues simplemente seleccionaremos o crear contacto HTML estilo 1 o 2 o 3, 4 o 5. Aunque ahora de momento lo vamos a hacer directamente desde el código, por ejemplo la siguiente va a ser la 3, más adelante ya en el siguiente vídeo pues veremos cómo se puede seleccionar el estilo directamente desde el navegador. Crearemos un desplegable y dependiendo de la opción que seleccionemos de ese desplegable mostrará los contactos con un estilo u otro. Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Ahora de momento simplemente vamos a definir esos estilos. Entonces vamos a ir ahora al estilo 3 por ejemplo y en este estilo lo que vamos a crear es una especie de desplegable pero que irá de izquierda a derecha. Por lo tanto aquí vamos a hacer una ligera modificación y es que el span, que es donde están los botones, lo vamos a hacer que sea de tipo Flexbox poniendo un class de Flex. Y además como quiero que los botones estén uno encima de otro y no aparezcan en una fila, le vamos a indicar que el Flexbox, el Flex Direction, sea de tipo columna. Esto realmente es la clase de Bootstrap que indica el Flex Direction a Column. Pondremos un margin de 2. Y además la clase, como la queremos personalizar también un poco desde CSS, pues vamos a poner clase estilo 3 y luego ya en el CSS la modificaremos. Luego en el estilo 4 lo que vamos a hacer es que cuando nos coloquemos encima del contacto se haga pequeña la imagen y la caja del contacto aumente. De modo que podremos ver en la parte superior el nombre del contacto y en la parte inferior los botones. Entonces como realmente aumentará el tamaño de esta caja vamos a poner un poquito más de margen para que no se junte con las cajas de los contactos que tiene a los lados o arriba y abajo. Entonces vamos a poner ese margin 4 y también para que sea un poquito distinto vamos a indicarle que los botones tengan un borde en color blanco. Todo esto lo podríamos hacer a través de CSS pero también lo podemos hacer directamente aquí con las clases de Bootstrap. Por ejemplo podríamos poner Border, Border 2. Entonces le estamos indicando que vamos a crear un borde en el botón de anchura 2 y además por ejemplo de color blanco, Border White. Estas tres clases de Bootstrap lo que hacen es crear el borde de anchura 2 y de un color concreto. Entonces voy a copiar estas clases y las voy a aplicar también en los otros botones. En el botón de modificar lo mismo, Control V y en el botón de borrar igual. Y con ello tendríamos un estilo un poco distinto. Y además la caja del estilo vamos a poner la 4 ya que también editaremos a través de CSS algunos parámetros de esta caja. Bien y finalmente el estilo 5. Aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerle unos bordes a los botones pero vamos a ponerlo de color oscuro. Entonces aquí tenemos Border, Border 2 y Border Dark. Control C, Control V y Control V. Los tres botones van a tener un borde de anchura 2 y en color oscuro. Y además la clase pues será caja estilo 5. Y con esto ya tendríamos las cinco funciones que aplican un estilo u otro. Y ya lo último que faltaría sería programar las clases CSS y crearemos por ejemplo el estilo 3. Control C, Control V. Pondremos caja estilo 3. Y vamos a dejar esta propiedad ya que ahora también modificaremos un poco el tamaño de la imagen y la desplazaremos y no quiero que sobresalga de ese div. Y además ahora vamos a modificar la clase datos contacto que es donde están tanto los botones como el nombre del contacto. Entonces para ello a través de caja estilo 3 podríamos hacer pues datos contacto. Entonces al hacer esto estaríamos accediendo a este div de aquí que es donde está el h3 y donde están los botones. Entonces en principio aquí vamos a ponerle que ese div ocupe el 100% del espacio que tiene disponible de altura. Pero en cambio de ancho vamos a indicarle que tiene un 50%. De este modo lo que pretendo es que la mitad de la parte de la izquierda de ese div lo tenga para mostrar los datos. Pero además de inicio vamos a ponerle un transform la escala de la x a 0. Con esto lo que conseguimos es que al principio no se vea nada ya que la escala está a 0. Y como lo que voy a hacer es escalarlo para que aparezca desde la izquierda vamos a poner que el origen de la transformación esté en el punto 0,0. Con esto lo que vamos a conseguir es que los datos del contacto se abran desde la parte de la izquierda. Y además vamos a ponerle una transición que dure por ejemplo 0,5 segundos. Entonces aquí en principio estamos indicándole que esos datos del contacto van a estar ocultos. ¿Y cuándo los vamos a mostrar? Pues cuando nos coloquemos justo encima de ese contacto. Entonces podríamos copiar esto, control C, control V. Y aquí en medio vamos a ponerle pues caja contacto, caja, dos puntos, hover. Entonces cuando nos coloquemos encima de la caja del contacto lo que haremos será poner la escala de la x a 1. Y además como queremos que los datos estén encima vamos a asegurarnos poniendo un zíndex a 2. Entonces cuando haga un hover sobre caja contacto y tenga caja estilo 3 por encima, es decir, cuando me coloque sobre este div de aquí que sería el hover de caja contacto y por encima tengo el estilo 3 entonces lo que voy a hacer es cambiar la escala de este div. Pasará de tener la escala de la x a 0 a 1. Se abrirá desde la izquierda y se mostrará ocupando la mitad del espacio de ese div. Pero además para añadir un poquito más de estilo a lo que sería esta animación vamos a hacer algo parecido sobre la imagen, control C, control V y aquí lo que haremos será modificar la imagen. Cuando se hace ese mismo hover modificaremos por una parte los datos del contacto y por otra la imagen. Entonces sobre la imagen vamos a aplicar un pequeño desplazamiento con translate x y por ejemplo vamos a ponerle un 30%. E incluso lo vamos a hacer un poquito más grande la escala la vamos a poner a 1.1. El z-index aquí lo vamos a quitar de que la imagen va a estar bajo y esto lo hago porque la caja se va a abrir desde la izquierda y tapará la mitad de la imagen. Entonces para que no la tape toda pues vamos a desplazarla un poquito a la derecha y así se quedará centrada. Y además vamos a añadirle incluso un filtro cuando hagamos el hover. La imagen haremos que se vea en blanco y negro. Grayscale al 100%. Bien y lo que podríamos hacer de momento es probar si funciona este estilo. Entonces vamos a volver al archivo de tarjetas. Dejaremos marcado el crear contacto HTML estilo 3. Guardaremos todo. Haremos un nuevo push. Y ahora cuando volvamos al navegador y actualicemos se deberá aplicar ese nuevo estilo. Vamos a mostrar las tarjetas. Y fijaros lo que sucede. La imagen se va un poquito hacia la derecha, se hace un poco más grande y pasa a estar en blanco y negro. Y además el div de los datos del contacto lo mismo. En principio tenía la escala de la X a 0. Al final acaba ocupando la mitad del espacio. Y tenemos en la parte superior el nombre y en la parte inferior los tres botones. Además los botones voy a ponerle un margen ya que están muy pegados unos a los otros. Esto lo podríamos cambiar rápidamente. Si actualizamos desde aquí y vamos a las tarjetas cuadradas en el estilo 3 a cada uno de los botones le ponemos por ejemplo un margin de 1. Rot C, control V y control V. Si ahora guardamos y actualizamos esos botones estarán un poquito más separados. Fijaos que ahora queda un poquito mejor. Y si pulsamos en cualquiera de los botones todo continúa funcionando de forma correcta. Bien, ya tendríamos un nuevo estilo. Ahora vamos a hacer el siguiente que sería el estilo 4. Ahora vamos a volver a Visual Studio Code. Haremos un pull para recuperar ese cambio. Volveremos al CSS y ahora vamos a crear el estilo 4. Opiaremos, pegaremos, estilo 4. Y en este estilo lo que vamos a hacer es que cuando me coloque encima del contacto la imagen se va a hacer un poquito más pequeña y la caja con los datos del contacto se hará más grande. De este modo veremos en la parte superior el nombre del contacto y en la parte inferior los botones para modificar, mostrar información adicional o borrar ese contacto. Entonces aquí vamos a hacerlo un poco distinto y lo primero que vamos a hacer es poner la imagen un poquito por encima. Vamos a poner Z index a 2. Y además como la imagen la vamos a cambiar de tamaño pues vamos a poner también una transición, Transition. Y en este caso pues vamos a ponerle que sea de 0,4 segundos, por ejemplo. Y a continuación sobre la caja estilo 4 vamos a indicarle cómo se mostrarán los datos del contacto. Aquí vamos a ponerle que la altura siempre sea del 100% del espacio disponible y el ancho lo mismo. A continuación vamos a ponerle el border radius, por ejemplo, a 0,3 rem y el color del borde vamos a ponerle también 3 rem solid y vamos a utilizar el color gris oscuro que tenemos definido como variable. Y además aquí importante como también vamos a cambiar el tamaño de el div de datos de contacto vamos a poner también la transición. Vamos a poner Transition y también a 0,4 segundos para que duren lo mismo tanto cuando se hace la imagen pequeña como cuando se hacen los datos del contacto grandes. Y finalmente de color de fondo vamos a ponerle un gradiente vamos a poner Lineal Gradient vamos a indicarle que vaya de abajo a arriba vamos a ponerle 180 grados el color de inicio del degradado va a ser por ejemplo el negro al 0% y el color del final por ejemplo vamos a utilizar también una variable que será color rojo oscuro y en este caso 100%. Entonces con esto ya tendríamos definido el estilo de la imagen el estilo de los datos del contacto y ahora nos faltaría indicarle pues que se haga esa transformación que cambie la escala tanto de la imagen como de los datos del contacto. Entonces para ello haremos lo siguiente pues caja estilo 4 cuando hagamos un hover sobre la caja del contacto entonces en primer lugar la imagen pues la vamos a hacer más pequeña entonces aquí haremos un transform y la escala la vamos a poner por ejemplo a 0,6 esto es muy parecido a lo que hacíamos aquí arriba modificamos la imagen cuando nos colocamos sobre la caja del contacto solo que aquí la desplazamos hacia la derecha la ponemos en blanco y en negro aquí la estamos haciendo más pequeña y algo muy parecido pues lo haremos sobre los datos del contacto entonces caja estilo 4 hover sobre la caja contacto y en este caso pues la clase datos contacto que es donde tenemos tanto el nombre como los botones en este caso lo hacíamos más grande usaremos un transform y la escala pues la vamos a poner a 1,3 por ejemplo entonces vamos a ver qué tal ha quedado este estilo volveremos a tarjetas cuadradas pondremos el estilo 4 guardaremos todo haremos un nuevo push volveremos al navegador actualizaremos ya cuando mostremos las tarjetas si os fijáis están un poquito más separadas y cuando nos colocamos sobre cualquiera de ellas podemos ver que la imagen se hace más pequeña y los datos del contacto crecen y además los botones tienen ese borde en color blanco este rojo no me termina de convencer ahora pondremos un rojo un poquito más oscuro pero bueno el funcionamiento es correcto de hecho si pulsamos en el más pues podemos ver la información adicional del contacto si pulsamos en modificar lo mismo bien y para terminar pues vamos a volver a Visual Studio Code y vamos a crear ese último estilo volveremos al CSS aquí por ejemplo podríamos poner este rojo y si nos colocamos encima incluso podemos indicarle pues un rojo más oscuro por ejemplo este de aquí bien y finalmente vamos a crear aquí el estilo 5 y aquí vamos a hacerlo un poquito más sencillo y simplemente lo que haremos será cuando nos colocamos encima aumentar un poco el tamaño de la imagen ponerla también en blanco y negro y que en la parte superior me aparezca el nombre y en la parte inferior los botones pero aquí lo que haremos será que aparezcan sobre la imagen entonces aquí en este caso lo que será el fondo de los datos del contacto no lo vamos a tener de hecho vamos a quitarle el fondo y únicamente tendremos esos elementos entonces lo primero va a ser reutilizar esta parte de aquí vamos a poner también que si sobresale se oculte ya que la imagen se va a hacer un poquito más grande pues aquí pondremos caja estilo 5 además también como la imagen la vamos a cambiar de tamaño pues vamos a ponerle una transición transition de por ejemplo 0,5 segundos a continuación vamos a ponerle el evento del hover entonces esto será exactamente igual haremos un hover y aquí como tenemos la imagen seleccionada pues ya podemos poner la escala transform scale a 1.2 entonces cuando nos coloquemos sobre la caja del contacto la imagen aumentará de tamaño pero como tenemos el overflow a oculto la imagen será más grande pero el espacio que ocupa será el mismo y además también haremos lo mismo de antes pondremos el filtro de grayscale a 100% de modo que se verá así en escala de grises y ahora aquí un detalle adicional es que también vamos a trabajar sobre los botones para ello vamos a hacer lo siguiente caja estilo 5 y además aquí cuando se encuentre dentro de la caja estilo 5 algún botón para ello podemos utilizar la clase btn de bootstrap entonces en ese caso lo que haremos será poner los botones a una escala de 0 entonces en principio los botones no se pueden ver ya que la escala es 0 además también vamos a poner que los datos del contacto esto lo podíamos poner antes caja estilo 5 datos contacto le indicaremos que ocupe el 100% del espacio 100% tanto de alto como de ancho para que se muestre en la parte superior el texto y en la parte inferior los botones y que ocupe exactamente el mismo espacio que tiene la imagen además el background lo vamos a quitar tal y como he dicho antes y como los datos del contacto quiero que estén encima de la imagen voy a poner un zindex a 2 pero claro para que al principio no se vean pues vamos a tenerlos todos con una escala de 0 en teoría tanto el nombre como los botones van a estar encima pero como van a tener la escala al principio a 0 no se van a ver y será cuando nos coloquemos encima cuando cambiaremos esa escala por lo tanto esto vamos a hacerlo exactamente igual para los botones como para el h3 que es donde está el nombre entonces además de poner la escala 0 aquí vamos a aplicar algún estilo adicional vamos a poner por ejemplo una sombra en la letra text shadow y aquí le pondremos 0,1 rem tanto a la derecha como hacia abajo y esa sombra pues como la letra está en blanco vamos a ponerla en negro y entonces ahora lo que faltaría sería cambiar esta escala tanto del título como de los botones entonces para ello usaremos caja estilo 5 el hover sobre la caja contacto y aquí lo podríamos poner con una coma todo tanto los botones como el h3 entonces en ambos casos tanto el botón como el h3 lo vamos a poner a una escala de 1 transform escala a 1 y aquí hay algo que no está bien ya que al ser un h3 no hay que poner el punto ya que no es una clase ahora para finalizar pues vamos a cambiar en tarjetas cuadradas para que me aplique el estilo 5 guardaremos todo haremos un nuevo push volveremos al navegador actualizaremos mostraremos las tarjetas ahora con el estilo 5 y si nos colocamos encima de cualquiera de ellas como podéis comprobar me aparece en la parte superior el título y en la parte inferior los botones y ya para finalizar pues vamos a crear una pequeña animación adicional y es que cuando aparecen los botones vamos a hacer que aparezcan de forma escalonada esto se podría hacer de varias formas y una de ellas sería a través del delay de la transición vamos a volver a visual studio code y en el css aquí abajo entonces aquí lo que deberíamos hacer es acceder a cada uno de los botones de forma individual para ello podríamos hacer lo siguiente caja estilo 5 el hover sobre la caja de los contactos y aquí la diferencia es que ahora vamos a poner la clase btn dos puntos nth shield y entre paréntesis le puedes indicar a cual de los hijos vamos a aplicar ese estilo en este caso si ponemos el 1 será el primero el 2 el segundo el 3 el tercero etc entonces aquí podríamos hacer un transition delay y ponerlo por ejemplo a 0,6 segundos luego haríamos lo mismo control c control v control v para el segundo hijo y para el tercero aquí debemos tener en cuenta que el primer hijo es el botón de más a la izquierda el segundo es el botón del centro y el tercero es el botón de la derecha entonces si queremos que empiece por ejemplo de derecha a izquierda aquí pondríamos por ejemplo un 2 aquí un 4 y ahí un 6 si lo pusiéramos al revés aquí pusiéramos un 2 aquí un 4 y aquí un 6 aparecería primero el botón de más a la izquierda entonces no quedaría tan bien vamos a guardarlo todo si voy a guardar todo haremos de nuevo un push volveremos al navegador actualizaremos mostraremos de nuevo los contactos y así nos colocamos sobre cualquiera de los contactos como podéis comprobar los botones aparecen poco a poco primero el de más a la derecha luego el del centro y luego el de la izquierda y los botones pues continúan funcionando bien si por ejemplo hago clic en el de más info me aparecerá la información de ese contacto si lo hago sobre el de modificar me aparecerá el modal para poder modificar ese contacto entonces de momento lo vamos a dejar aquí y en el siguiente vídeo seguiremos con esto de los estilos pero para que podamos elegir directamente desde el navegador qué estilo queremos mostrar ya que hasta ahora pues lo que hacemos es cambiar este método directamente sobre el código entonces esto no es una forma práctica de hacerlo entonces en el siguiente vídeo como digo cambiaremos esto para hacerlo a través de plantillas ya que este método a mí personalmente no me gusta y así además pues tendremos también la parte de los iconos de carga al final se nos va a quedar una única función que será esta que ya tenemos programada con la diferencia de que aquí vamos a añadirle pues un nuevo parámetro que será el estilo y dependiendo del estilo que seleccionemos pues esta función actuará de una forma u otra pero bueno eso ya en el siguiente vídeo y para terminar como siempre tenemos un nuevo commit git add punto git commit video 34 curso gas avanzado y finalmente git push origin main pondremos la contraseña y nada ya con esto terminamos con el vídeo yo